Buenas noches, dos pasos de arena, de hoy andas observando a costarda en esta luna, pasaba un momento y dije a bailar, es necesario que me escuches, quiero platicarte lo que siento, no te voltes para otro lado, escúchame solo un momento, las cosas entre tú y yo, para el día van muriendo, siempre he puesto todo de mi parte, nunca he querido aceptarlo, vive recalcando mis errores, creo que mejor ahí la dejamos, no quiero alargar mi vida a la vez que nos peleamos. Buenas noches, un gusto conocerte, pero te empiezas a ganar, en el alma bien tatuados, también bonitos humanos, de mi parte te deseo lo mejor, gracias por escuchar lo que siento. Siempre he puesto todo de mi parte, pero nunca has querido aceptarlo, ni ver recalcando mis errores, creo que mejor ahí la dejamos, no quiero alargar mi vida a la vez que nos peleamos. ¡Bien, bueno Dios, con gusto conocerte, pero te empiezas a ganar, ¡Bien, bueno Dios, con gusto conocerte! En el alma bien tatuados, también bonitos momentos, de mi parte te deseo lo mejor, gracias por escuchar lo que siento. ¡Bien, bueno Dios! ¡Bien, bueno Dios!